El médico me mandó a hacer unos chequeos Estás mejor Mejor que nunca Por dos cosas La primera es que me vine a vivir a la pensión ¿A la pensión? Si, tuve que dejar el departamento ¿Por? Bueno, después te explico, no es importante Ahora Yo quiero que me vayas Que me digas la verdad, Lucy Por favor, te lo pido No me lastimes más No lastimes más al bebé Quiero saber Si ese bebé es mío o no Bueno, yo te voy a decir la verdad La verdad es que vas a ser papá Pero que no me vas a decir nada Voy a ser papá Voy a ser papá ¡Voy a ser papá! ¡Voy a ser papá! ¡Voy a ser papá! ¡Chantina! ¡No morralo! ¡No morralo! ¡No morralo! ¿Qué? ¡Papá! ¡Voy a ser papá! ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué? ¿Y a quién embarazaste? ¿Qué está diciendo? ¡Aluzzi! No, te digo como, viste, como... Como, como voy a dudar si sé que la ama. ¡Eh, papo! ¡Cabecita! Como nombra una mujer Cabecita, cabecita La heredera desencienta Tu príncipe te necesita Cabecita, cabecita Fuiste justo al golpear la puerta ¿En dónde sería la cita? Cabecita, cabecita Fuiste justo al golpear la puerta ¿En dónde sería la cita? Cabecita, cabecita Ella se fue de su pueblo a buscar dinero Allí en la ciudad Ahora está lejos de casa Dejó las muñecas Y ahora su mamá Y esta jungla de cemento Que a ella la trajo A buscar trabajo Hoy es muchacha por horas Hoy es la gran cita De otra cabecita Cabecita, cabecita La heredera desencienta Tu príncipe te necesita Cabecita, cabecita Te pudo justo al golpear la puerta ¿Dónde allí sería la cita? Cabecita, cabecita Fuiste justo al golpear la puerta ¿Dónde sería la cita? Yo ya sé qué fue lo que vos viste Pero en realidad lo que vos viste, Tucán No es lo que viste ¿Entendés lo que quiero decir? Me pusiste nerviosa No sé, te vi aparecer ahí de pronto ¿Qué sé yo? Bueno, no te justifique Yo no tengo nada que ver con vos No, yo ya sé que vos no tenés nada que ver conmigo Pero si yo me justifico Es porque realmente necesito justificarme No por otra cosa Bueno, a los amigos no se les justifica nada Así que hagamos de cuenta De que lo que yo vi No lo vi en realidad, ¿está? No, no, no hagamos de cuenta nada, Tucán No hagamos de cuenta Bueno, pero calmate, por Dios, Coca Calmate Cada uno hace de su vida lo que quiere, ¿está? No, pero no me digas así Porque me haces sentir peor Bueno Me siento culpable Pero no te sientas culpable Vos y yo no tenemos nada que ver Quedate tranquila Tucán, vení para acá Por favor, te lo pido ¿Qué pasa, Coca? Yo ya sé que somos amigos nada más Exacto ¿Está bien? Sí Pero... Bueno, nada Que eso es un beso de amiga Nada más Claro Un beso de amiga Bueno, entonces Me agarró Y me partió la boca Te juro que me partió la boca La cosa Y decime ¿Y te la llevaste al tela? No, no, no Porque ahí yo mismo la agarré Y le partí la boca yo La agarré y Le partí la boca Y le llevaste al tela No, porque de nuevo De nuevo Ella me agarró otra vez Y me volvió a partir la boca De una manera impresionante ¿Y te la llevaste al tela? No cortála No, no Me la llevé al tela No la llevé al tela Bueno, entonces ¿Para qué me estás contando todo eso? Eh, Tucán Si lo más interesante No me lo contás Vamos ¿Te quemaste? Está como Sí, como que queman un poquito Ay, cuidado Otra, agarra otra Sí Está riquísima Ay, en serio ¿En serio te gustan? Está impresionante ¿Para qué me agarré otra? Me agarré otra ¿Voy? Así hice yo, así hice yo solita ¿Tienes una mano para la cocina? Mira Otra, agarrate muchas Agarrate todas las que vos quieras Ya me llevo con esto Sí, llévatelas todas Ay, China China, encontré a mi marido ¡Sí, encontré a mi marido! No, no tiene idea Chicos, vamos Que se pase la carne ¡No! Que no se pase la carne Sí, hablando de carne De tu cancito Sí ¿Te la llevaste al teló? ¡Otra vez! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ha usado! ¿Vos teló? ¿Qué se cuenta, gallina? Yo tengo un buen de merena ¿Eso no es? ¿Eso no es? ¿Lo te ayudaste? Sí Con tus ojos El chiste fácil Bien, ¿eh? Che, che A ver Quiero decir algo Quiero decirles que Voy a ser papá Yo quiero agradecerles Por todos los meses de aguante Y bueno Por todo lo que me entendieron Yo sé que me perdí un poco Bueno, bueno, bueno Vamos, arriba Vamos, arriba Sí Bueno, Lucy tiene mucho que ver En que yo me haya encontrado Y Ahora nuestro bebé Nada nos va a traer ¿Muestro? Yo pensé que era mío Ay, mira Marcelo para mí no tiene alma Debe tener el diablo reencarnado en su cuerpo Y bueno, son dos entonces Porque Mariano tampoco tiene alma Ah, ¿sí? ¿Por qué te casaste con él? Sí, porque es un buen partido Sí, tenemos los mismos gustos Ay, bien Yo siempre dije que éramos tal para cuatro Ay, no te lo da Mira, tuviste mucha suerte De que no te echaran a patadas No, tuve suerte de conocerte, Lucy ¿Sabes? Eh, no Va a ser mejor que te vayas Porque ya sé lo que le dijiste a Chelo Y bueno Lo mejor va a ser que te vayas Antes de que sea peor Por favor Que sea peor que qué, Lucy Ay, 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 ay El papi Qué lástima Me da ver a un idiota Que no sabe Cuándo está sobrando Esteban De qué te reís, imbécil De qué te reís Esteban, anda para allá Esteban, anda No, no me voy No, no me voy Quiero que me digas De qué se reí De qué te reí De qué te reí ¡Ay, ayuda! Por favor Ay, que paren No, Esteban Para un poco Para, para Cabecita Cabecita La heredera de Sencienta Tu príncipe te necesita Cabecita Cabecita Fuiste justo a golpear la puerta China, eso fue mortal Sí, si no abre el palo de amasar Porque había víctimas fatales ¡Bom! Hola, Tucán ¿Bien está? Adiós, bombón Terrenguito ¿Cómo andás con Tucán? Por favor, contame yo Ay, China, más o menos No sé ¿Por qué más o menos? Porque me vio hablando con Mariano ¿Que vos andás otra vez con ese tipo? No, China, te juro que no No, no, no Lo que pasa es que yo tenía que hablar con él Y justo Él me vio Saliendo de la oficina Ay, nena Qué ganas de joderte la vida Uy, imbéciles Adelante Hola, patrocito ¿Vos qué querés acá? Epa No haga que me arrepienta de haber venido Yo no te llamé Tome Échele una miradita a esto ¿Y vos qué hacés con esta copia? Si Mariano me dio la original a mí Esta me la dio para que la guarde Para utilizarla después Y mandarlo preso a usted A los peines Baratitos los peines importados De mejor calidad el plástico Que no lastima el cuero cabelludo Peines Dos pecitos el peine Señor, señor, permítame No quiere probar la maravilla de este producto Obsérvese Para rascarse la espalda Para la circulación de la sangre Para cuando lo pica un mosquito Y no quiere usar las uñas Para Para disimular ciertas Jugarretas masculinas No sé si me entiende Dos pecitos Baratitos Se los dejo El que está libre de culpa Es que tiene la última piedra O es que tiene la piedra Baratitos los peines Baratitos los peines ¿Listo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué viejo? ¿Cómo andás tanto el tiempo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo esa sonrisa que todavía te dura? Cada vez más petizo Y vos cada vez más alto Sí, está fresco ahí arriba, ¿no? ¿Y qué haces así de acá? Y estoy trabajando, viste Saqué la mercadería del local Y la estoy vendiendo así afuera Para tomar aire Pero peines nada más tenés ¿Qué locas? No, lo que pasa es que son materiales Que yo estoy ¿Y vos en qué está? Trabajo en una consultora Que presta servicio Para cobrar Las jubilaciones Uno de los discapacitados Ah, ¿y cómo vendría a ser eso? Vos, por ejemplo, te agarra un ataque al corazón Sí No, yo... No Un supone Un supone Quedás discapacitado Ah, claro Te podés jubilar Ajá Eso sí, si pagaste todo Ah, que tenés que tener todo pago Todo pago ¿Y en el caso de que hay alguien Que no tiene nada pago? Se puede arreglar ¿Vos querés cobrar? Pero la verdad Aparento la edad que tengo No, Tucán Parecés mucho menos Ahora ¿Qué edad tenés vos, Tucán? Y bueno, mucho más de la que aparento Pero, ¿cuánto? Perdón Está bien No, no, pero igual estás bien Me ves bien Me ves bien Me ves bien Me ves haciendo gimnasia toda la mañana Un poco de footing, ¿viste? Está muy bien Cuidado Sí, 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 me cuido Me cuido, me cuido Me cuido mucho Che, Tucán, ahora una cosita ¿Por qué estás tan agrandado? ¿Vos te cruzaste con coca de casualidad? ¿Coca? ¿Eh? Ah No sé qué es lo que estuvo mal La verdad, no te entiendo Fue muy apresurado lo que hiciste ¿Cómo, no? Fue apresurado para nada El tipo está borracho Te insulta Te trata mal Yo le pegué ¿Qué querés que haga? No, no, no hablo de Marcelo ¿No hablas de Marcelo? ¿De qué hablas entonces? Esteban, vos sos el padre de mi hijo Pero no vamos a vivir juntos Vos por tu lado Y yo por el mío, sí No dijo nada No hay demasiado para decir Qué raro Usted no es un hombre de callarse Y vos sos demasiado preguntón Vas a ir a la tintorería, Ochoa ¿Para qué, patroncito? Para hacer una limpieza Para eso va a ser ¿Limpiar? Ahí dice Mariano Núñez Zamora solamente Exacto Eso es lo que hay que limpiar Usted dice... Que lo mates, Ochoa Mariano tiene que morir ¡Ay! ¡Oh, solemos! ¡Buenas! ¡Hola, Vitelina! ¿Cómo andas, Chinita? ¿Bienes mi alma? ¿Todo bien? Muy bien No me alejo Espera que termine la... No me permite que le barra ¡Ay, pero qué caballero, caramba! ¡Tarita, chicharán! ¡Tarita, chicharán! ¡Acá! ¿Qué pasa, Pito? ¡Pito, Pito! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? El Bobo G... ¿Qué? El Bobo G... ¡Una ambulancia! ¡Ya lo me llama! ¡Una ambulancia! ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? Estaba ensayando ¿Ensayando qué? Para jubilarme Yo pensé que... Sí, ya sé lo que pensaste Pero yo te lo expliqué Sos el padre de mi hijo Pero no sos mi marido Y tampoco lo vas a hacer, Esteban Lucy, por favor Ese bebé nos iba a unir Para siempre Para toda la vida No No, porque el bebé No va a sacar lo que pasó, ¿entendés? O vos te olvidás que estás casado con marido Pero ya te expliqué que fue un error Ya está, ya está hablado eso Bueno, ¿no te parece que son muchos errores juntos? Bueno, está bien Al menos me queda la esperanza De saber que siempre te voy a seguir viendo Porque cuando el bebé nazca Yo voy a estar Cuando el bebé dé el primer paso Yo voy a estar Y cuando diga papá También voy a estar En cuanto a María Ya está Ya fue Me voy a divorciar, Lucy ¿Cómo te sentís? Y raro, un poquito raro No, ¿por qué? ¿Cómo raro? Y por lo que vamos a hacer Marita, ¿dónde estabas? Te busqué por toda la casa Con mi novio ¿Dónde voy a estar? Ah, con tu novio Sí ¿Y esta valija? Bueno, es que Estuvimos hablando Y nos vamos a vivir juntos Ayer lo presentaste Como tu novio Y hoy lo traes a vivir a esta casa Bueno, yo no dije Que él venía a vivir acá ¿Y entonces? Eh, yo le puedo explicar No, vos te callás la boca ¿Entonces? Nos casamos mañana Sin bromas No, no es ninguna broma, papá Eh, Mariano Me caso mañana Usted se calla la boca No se van a casar Papá, no le abres así ¡No se van a casar! ¿Está claro? ¿Está claro? Ratita Ratita, querida Mirá Mirá lo que te preparé para vos Para vos ¿Empanadita para mí? Empanadita para vos Empanadita con lo ricas que son Las empanaditas Sí, a ver si te gustan Tan impresionantes Salomé Son las mejores empanadas Que comí en mi vida Ay, Ratita Sabés que yo te voy a preparar Toda la comida Que vos me pidas Toda, toda, toda Listo Vos cocinás que yo morfo Me subo otra por la duda Para cuando se me termine Chau, chau ¿Y Armindo? ¿Te gustan mis empanaditas? No te vamos a ir No te vas a ir La verdad que este romance que está surgiendo entre Chalomé y el rata, es raro, yo no esperaba. Lo quiere casar, ¿eh? Lo quiere casar, lo quiere casar. Qué maravilla, ¿no? Tanto tiempo viviendo juntos en la pensión y que ahora, recién después de tanto tiempo, salga el amor ahora. El amor, el amor, firma ahí. El amor. Pero yo me pongo contento, la verdad que por el rata me pongo contento. Tiene un corazón de oro, tío. Sí, un estómago de hierro, tío. Sí. ¿Qué no más, firma ahí? Sí, sí, está bien. Bueno, pará, dime una cosa. ¿Para qué estoy firmando todo esto, Fito? Este, me salí de testigos, Tucán. ¿De qué? Es que me da un bobazo. ¿Viste? Me jubilo, Tucancito. Me jubilo. ¿Jubilado? Qué bobazo. Pajarita, pajarita mensajero, que en el campo está lastimado. Con un ala no volan, con un ala no volan, con un ala no volan. Pajarita, canario, jilguerita. Fito. Ves. Fito. Que me andas ingenito. ¿Qué te pasa? Estudando con un pajarit. ¿Qué? Estudando con un pajarit. ¿Qué pajarito? Sacada, caga. ¿Qué pajarito? Estoy practicando. ¿Practicando qué? Para cuando esté jubilado. Pajarita. 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 ¡Gracias! 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 Yo no puedo creer lo que me estás haciendo. ¿Cómo puede ser que te hayas casado y te vayas a España así de un día para el otro? ¿Por qué? Bueno, mamá, Marcos también se casó y se fue, ¿no? No, fue distinto. Lo hizo de a poco. Lo tuyo fue otra cosa. Pero, Nora, ¿para qué querés que esta chica se quede? ¿Para que sea como vos? No, pobrecita. Yo no estoy hablando con usted, Sofía, ¿eh? Bueno, ¿se pueden dejar de pelear que yo les voy a extrañar mucho a las dos? Eso es, déjese de pelear. ¿Vamos saliendo para el aeropuerto, eh? Eh, me dijo... No, nosotros lo llevamos con Mariano. Ay, no, no, mamá, no. Yo arreglé que nos despidamos acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Con tu padre? Bueno, vamos, vamos, que vamos a llegar tarde, ¿eh? Sí, pero si no nos podemos... ¡Mamá! Ya llegué. Papá, ¿dónde estás? Te fui a comprar un regalito. ¿Más? ¿Con todos los que ya me hiciste? Pero este es muy especial. A ver. Tomá. Ay, una luna. ¿Te acordás? Sí. Una vez, cuando eras muy chiquita, me pediste que te bajara la luna. Yo te dije que no podía. Y vos te pusiste a llorar. Sí, me acuerdo. Yo te prometí que un día te la iba a bajar. Y hoy te vas de casa. Y pensé que tenías que irte con la luna. Gracias, papá. Más vale que la haga feliz. Más vale que la haga feliz. Suede, lui, la primera vez que te empiezan de pipí. para que la forma te empiezan. Y por la forma te empiezan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay laburo, eso pasa. Estuve por todos lados, fui... Fui a todos los lugares que había. No hay laburo, no hay trabajo. ¿Y conseguir clientes? Si pudiera conseguir clientes, no habría tanto abogado manejando taxi, ¿no? Pero necesito trabajar, necesito hacer algo. Esteban, vos no podés hacer cualquier cosa, vos sos un profesional. Bueno, pero Lucy va a ser mamá, va a tener un bebé. Yo necesito trabajar de cualquier cosa. Sí, sí, algo tenés que hacer, sí. ¿Vos no tenés una changuita? ¿Yo? ¿Eh? Sí. Él no. Pero yo puedo hacer algo, si me robás. Fito, Fito, ¿qué te pasa? Fito, ¿qué te pasa? No sé, tengo unas palpitaciones así en el bobo, ¿viste? ¿En el corazón? ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, Fito. Fito, ¿qué? ¿Qué hace? Fito. ¿Qué? Te bombea muy, muy ligero el corazón. No, no para, no para. Te late, te late, te late el corazón. Tengo que caer ya. ¡Oh, señor! Yo, en cualquier momento, lo hago. Este problema. ¿Por qué? Estoy preguntando a cuidarme. Y tengo cuerda agarrador. Ya. A ver. Hagamos algo. Yo me olvido de todo. Me olvido de las peleas que tuvimos. Me olvido de que sos el papá del bebé de Lucy. Me olvido de todo. ¿Me puedo dejar solo a tu cara? Sí. Pon un precio. ¿Cómo? Que pongas un precio por tu hijo. Que pongas un precio. ¿A vos te van a meter en cana, Fito? ¿Por? Porque lo que estás haciendo es una estafa. ¿Cómo se ocurre hacer pasar enfermo de por hasta loco? ¿Vos te pensar cómo me ebra un tránsfuga? Ese amigo Mario, amigo mío, la tiene re clara. Y la sabe. Ay, que clara que sé el trabajo de él. Mira que bien. Que bonito lo vuelve a tener. Que él es. Lo dedico también a todas reglas, Chinita. Todas reglas. El firma los papeles, presenta los papeles. Ay, es una vergüenza, Fito. Es una vergüenza. Él dice chino y corrupto. Tengo que alimentar un vago más. Yo pago los mil. Yo tengo que alimentar también. Pero, pero... Te puedo, por favor, Fito, pensalo. Pero... Pensalo. Bien, yo pienso. Pero mientras yo pienso... Es re linda Es preciosa Ay, mi amor, te acaricias la panza Yo hacía lo mismo A todas las mujeres deben hacer lo mismo Sí, a veces hablo con el bebé Ay, nena, no lo puedo creer Te juro no lo puedo creer Gracias, Lucía Gracias por decir la verdad a Esteban Y por volver a ser Lucía La de corazón generoso que yo conocí Estoy mal, doctor, ¿no? Discúlpeme, usted me está tomando por idiota, ¿no? No, doctor, ¿por qué dice eso? ¿Cómo por qué digo eso? ¿Qué tiene ahí? Eh, acá Ahí, ¿qué tiene? Y el bobo Sí, bueno, el bobo soy yo y me voy a creer que su corazón hace tic, 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 tic Perdón, usted, doctor, por experiencia ¿Cómo no conoce un corazón como el mío, así que...? Por favor, cállese el agua, por favor Pero, escúchame una cosa Ferenice, yo tengo pacientes importantes Vengo por usted, que sea la última vez Pero, no, no se enoje, doctor, ¿qué...? Bueno, son 50 pesos No, no, fue una jodita Una jodita que le salió 50 pesos, vamos, no hay descuento Lo único que tengo son los 50 mangos No me importa, ni me vuelvo a llamar para una cosa así, vamos Eh, está bien, doctor Buenas noches Eh, buena... Ífito, amor, ¿qué tenés? Desesperado ¿Cómo? ¿Cómo desesperado? Sí, he estado desesperado No, 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 en serio Sí, 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 50 mangos con todo Y bueno, usted tiene que laburar, ¿viste? Es así la cosa, hay que laburar ¿Sabes lo que me costó conseguir 50 mangos a mí? Y bueno, mi amor, pero vos tenés un corazón de oro, papito, grandote, tierno ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Sí, izquierno y madreita igual Usted me falló ¿Por qué? Porque usted dijo que iba a hablar con Lucy, pero Lucy ya habló con Esteban y le dijo que el bebé era de él ¿Y qué? Casarte podés casar igual y después... ¿O no sabés que hay mil maneras de impedir que un padre vea a su hijo? Señora ¿Usted oye golpear, Sofía? Sí, oí Debo estar quedándome sorda porque me pareció que Dorotea entró sin golpear ¿Qué querés, Dorotea? No, disculpe señora, está Lucy, quiere verla Bien Y la verdad te digo, este... Estuvo buscando como loco laburo Esteban, ¿eh? Sí, sí, sí Y nada, ¿no? No, nada, la verdad que no ¿Y eso que es abogado el pibe, viste? Podría conseguir No, pero yo creo que por eso no consiguió, viste Es más difícil para un abogado conseguir trabajo, viste, que es un tipo... Son todos muy formales, muy serios, no es tan fácil, no es tan simple, ¿no? Claro ¿Y vos? ¿Yo? ¿Yo qué? Yo estoy laburando en las tallas de servicio, Tucán No, digo, vos con... Con Salomé está la cosa ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Con Salomé? ¿Eh? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿De qué estás hablando, Tucán? No, con Salomé somos simplemente amigos, además, viste, yo... A mí me gustan todas las minas, yo no me puedo poner pareja ¿Sí? Permiso Hola, Salomé Hola, ratita ¿Cómo te vas? Hola Te preparé unos bocaditos ¿En serio? Sí, para vos Ay, gracias Salomita ¿De qué son, Salom? Ah, no sé, los preparé con una pastita que encontré en la heladera ¡Están buenísimos! ¿Te gustan? ¿Sí, alguien quiere comida al gato acá al lado? No Ah, claro, pues la dejé en la heladera, Sherry ¡Mmm! 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 Bueno, acá me tiene, ¿de qué me quería hablar? Es algo muy importante Dígame Lucy Lucy Vos sos una nuñez zamora Y tu abuela, en nombre de la memoria de tu madre, te quiere pedir un sacrificio ¿Un sacrificio? Cabecita Qué lástima Tu marido es un desastre, tus hijos lo mismo Qué pena, Nora Lo que no entiendo todavía es cómo no te sacaste de encima a Mariano todavía, ¿eh? Porque con todo este tiempo podrías haber enviudado Sí, yo lo intenté, pero no pude ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Que podríamos salir a divertirnos ¿A dónde? A ver... ¿A bailar? ¡A bailar! ¡Hace mucho que no voy a bailar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Séntate! Prefiero quedarme de pie Odio tener que levantar la cabeza para mirar a alguien ¡Séntate o me obligás a estar de pie! Así está mejor Pienso, yo pienso, que deberías casarte con Marcelo No, yo no lo quiero a Marcelo ¡Ay, Lucy! Pero cómo puede ser, el amor es algo pasajero Se siente en un momento y con los años se pierde ¿Cómo podés creer en algo tan volátil? Sí, puede ser que sea volátil Pero yo no me quiero casar con él Es que no se trata de lo que vos quieras ¿Ah, no? ¿Y de qué se trata? Tu abuela te lo pide Te lo pido por mí y por la memoria de tu madre Ella te lo hubiera exigido No Ella nunca me hubiera obligado Bueno, no te hubiera obligado Pero te hubiera convencido ¿Y sabes por qué? Porque ella quería lo mejor para vos y para su nieto ¿Usted cómo sabe eso? Lucy Yo la parí Y yo la enterré ¿Quién puede saber más que yo? Perdón, ¿qué... ¿Qué me quiere decir con esto? Lucy Ese hijo que vos esperás Es mi primer bisnieto Quiero que tenga todo Y para eso Es necesario que te cases con Marcelo ¿Alguien quiere más bocaditos? ¿Alguien quiere más bocaditos? Lucy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no pasa nada ¿Cómo no pasa nada? Mirá la cara que tenés, mi amor No me preguntes nada así, tía Pero... Esteban Está en tu cuarto, anda Gracias Qué cara que tenés, ¿qué pasa? No consigo trabajo Por ningún lado, no sé qué le voy a dar de comer al bebé ¿Y vos? Nada, estoy así por una familia Que nunca debí tener No te entiendo No, no importa Tomá Sofía me dio esto para vos ¿Qué es? No sé, me dijo que te lo diera Porque eras el primero que te tenías que enterar Bueno, yo te dejo No, 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 para, quedate MAC ¿Qué pasa? María. ¿Qué pasó? Mirá. Murió. Murió.